Linda muchachita, linda muchachita, linda muchachita, tú estás pensando siempre en su cariño Y eso le gusta, tanto como a un niño, jugar en un jardín Linda muchachita, pide la luna, pide las estrellas, pues todas ellas, linda muchachita, las cogerá por ti Ponte a preparar la gufa y el dedal, porque tienes que coser el vestido azul matrimonial Con el que te quiere ver, linda muchachita, ven que te espera a la luz del día Para que hablen juntos de tu vida y tu luna de miel Ponte a preparar la gufa y el dedal, porque tienes que coser el vestido azul matrimonial Con el que te quiere ver, linda muchachita, ven que te espera a la luz del día Para que hablen juntos de tu vida y tu luna de miel Linda muchachita, linda muchachita, linda muchachita, linda muchachita